Algunos detalles de la nueva canción de Shakira con Visa Rap es la mención que hace a su ex-suegra Montserrat Bernabeu Guitart de 59 años. Me dejaste de vecina la suegra, se escucha en la canción y se conoció que la colombiana forjó una estrecha relación con su suegra. Iban juntas a ver los partidos de Piqué y Montserrat siempre se mostraba muy cariñosa con sus nietos Milan y Sasha. En una entrevista, la madre de Piqué aseguró que Shakira era una persona fascinante y que la consideraba una mujer súper sencilla y de grandes valores. La confianza que existía entre ellas también quedó reflejada cuando la artista reveló en tono de broma quién le había aconsejado que se cortara tanto el pelo en 2012. Esto fue un consejo de mi suegra que me dijo, ay, ¿por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado. El peor error de mi vida, no vuelvo a seguir tus consejos estéticos, suegra, aseguró entre risas en Boj. Shakira y Montserrat siguen siendo vecinas. La cantante todavía reside en la mansión ubicada en la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat. Y en una casa anexa viven los padres de Piqué. Montserrat no se ha pronunciado nunca sobre la separación de Shakira y Piqué, pero Clara Chia fue recibida en la familia. ¡Gracias!